¿Qué te pasa mi amor? ¿Por qué estás preocupado? Es que he tenido que hacer muchas llamadas a México por los repuestos que tenemos que importar. Que acaba de llegar la cuenta del teléfono y mira. ¿Y no puedes hablar por Skype? Mira que tu papá está feliz llamando gratis. Lo que pasa es que nuestro proveedor pasa mucho tiempo por fuera de la oficina y nunca podemos coincidir en Internet. Pero eso no es problema. Con Skype también puedes llamar a teléfonos fijos y celulares en otros países. De eso sí no tenía ni idea. Yo pensé que solo servía para hablar entre computadores y chatear. No, mi amor. Skype también es un servicio de llamadas. Tienes que pagar para usarlo, pero es mucho más barato que el teléfono tradicional. Vamos a entrar a la página de Skype. Así miramos las diferentes opciones y las tarifas. Iniciemos sesión. Mira, acá se puede consultar la tarifa del país al cual deseas llamar. Sería para llamar a México. Creo que lo mejor es un plan porque debo llamar todos los meses y sale más barato. Hay que tener en cuenta que la tarifa está en dólares. Deberías hacer el cambio de dólares a pesos y revisar cuántos minutos estás consumiendo para comparar. Mira, es mucho más barato. Con 120 minutos es más que suficiente. Y me voy a ahorrar una buena plata mensual. Ya mismo voy a comprarlo. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución.